¿Saben qué? Le dijimos que en estos días íbamos a ir conociendo a nuestros participantes. Bueno, una de las participantes que queremos conocer es Macarena. Le vamos a mostrar un poquito, porque esto lo acaban de grabar hace nada. Y la verdad está tan bonito lo que han dicho. Han dicho unas cosas realmente que nos llegaron al corazón. Queremos un adelanto de lo que va a ser el perfil de Macarena. A ver. El sacrificio, lo que nosotros hacemos todo hoy, lo mismo que está haciendo, está empezando a hacer ella ahora es por mí. Y a la facultad, y quien quería trabajar. Venir para en la colectiva, como viene todo el mundo. No tengo mis zambios, no hay nada, soy joven, dale para adelante. Buenas pibas. Sí. Educada, profesora de danza. Ah, rato. La verdad es que se le campeona a la autora, por primero acá, a llamador. Quisiera que, a ver si puede lograr algo más de lo que yo puedo, de lo que yo hice. Estoy orgullosa del barrio, en el que nací, en el que me crié. Y todo el esfuerzo que hicieron, obviamente, en mi familia, y bueno, y qué sé yo, para estudiar. Y para, bueno, tratar de hacer lo que hago hoy. Esto es tan solo un adelanto. Muy lindo, muy lindo. Todo lo que dijo Macarena, todo lo que dijo su familia, todo lo que dijeron. Un montón de gente del barrio de La Ferrera, aquí les mandamos un beso gigante. Muy pronto lo vamos a poder ver aquí, en Combate. Pero... Pero...